Mi tierra mala Primera línea Un jugador de batalla con lucidez es aquel que bajo la guía de un maestro ha logrado aprender los siete palos básicos del juego del garrote los cuales se basan en las cuatro fases complementarias primero, cuadro segundo, pisada tercero, vista cuatro, muñeca y en los tres valores técnicos primero, desplazamiento segundo, defensa y tercero, ataque todo este conocimiento es lo que realmente califica y puede distinguir a un jugador de garrote de un batallero siete principios básicos para siete palos primero, palo al hombro segundo, palo a la rodilla tercero, palo a la cintura cuatro, palo a los pies cinco, palo al botante seis, palo al pecho y siete, palo del desarme segunda línea siete defensas para tres palos en la carretilla primero, palo cortante al pecho segundo, palo cortante centrado en el plexo solar tercero, palo cortante a la cintura cuarto, la carretilla en juego trancao tercero, palo cortante a la cintura tercera línea siete defensas para tres palos y el barrecampo primero, palo al muslo y entrepierna segundo, palo a la espinilla y pantorrilla tercero, palo al tobillo por dentro y por fuera cuarto, palo al barrecampo cuarta línea siete palos para cinco tapas primero, defensa alta para la canastilla segundo, defensa baja con manotazos tercero, defensa lateral cuarto, defensa de hombro y espalda palo chorreado quinto, defensa agachada quinta línea siete palos para cuatro estocadas primero, estocada a las costillas segundo, estocada opullón al pecho tercero, estocada al hombro cuarto, estocada opullón a la garganta sexta línea siete palos para cinco caídas primero, llamar para engañar y tumbar segundo, aprovechar su fuerza para la caída tercero, enfrentar y echar para empujar cuarto, cerrar y agarrar para palantear quinto, controlar la energía para romper séptima línea séptima línea con caídas, defensa o en posición de rodillas defensa contra cuchillos y tiros de palos en forma de machete para alcanzar este alto grado en el arte del juego como método de defensa personal venezolano el jugador se debe convertir en una persona seria sincera, pensativa, cautelosa y decidida cuando se deba actuar todo este conocimiento se logra a través del entrenamiento de la mente la ética y las técnicas del juego del garrote siete caminos para un palo franco primero, palo vertical de arriba hacia abajo segundo, palo diagonal de arriba hacia abajo tercero, palo horizontal hacia derecha e izquierda cuarto, palo vertical de abajo hacia arriba quinto, palo diagonal de abajo hacia arriba sexto, palo o estocada en la zona frontal superior y séptimo, palo o pullón en la zona frontal inferior cuchillo ángel Heroin 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 Siete puntos nobles para un palo Primero, los ojos Segundo, los oídos Tercero, la nariz Cuarto, la garganta Quinto, el plexo solar Sexto, los genitales Séptimo, las rodillas y tobillos Siete métodos de defensa para un juego Primero, juego de la carretilla Segundo, juego de la canastilla Tercero, juego de barajo de palos Cuarto, juego de plantes o trancaíto Cinco, juego de tapas o bloqueo con puyón Sexto, juego de palo con cuchillo Séptimo, juego de palo en forma de machete Es importante aclarar que en la mayoría de los patios o escuelas de garrote También se enseñaba el juego del mandador El juego del pañuelo Y técnicas por separado de estocada con espadas Así como proyecciones y cómo evitar las caídas Gracias a la tecnología La Fundación Escuela de Garros de León Valera Ha logrado grabar en forma directa de los maestros de este arte venezolano Algunas técnicas y demostraciones públicas De los siete métodos del juego de palos